Noticiero El Vigilante En la colonia Santa Mónica, zona 18, agentes de la Comisaría 12 capturaron a José Yucute Puak de 25 años, alias Chequis, presunto integrante de la Mara Salvatrucha y presunto responsable de un ataque armado en ese sector, donde resultaron heridos dos hombres. Tras este hecho, agentes de la Comisaría 12 detuvieron a Yucute Puak, quien portaba una pistola de manera ilegal y un chaleco antibalas, además de la motocicleta M141 GGQ, que fue robada en el año 2019 en la colonia El Paraíso de la zona 18.